¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora! ¡No había idea! ¡Puan in! ¡Puan in! ¡Puan in! ¡Puan in! Las palabras Carlos de este show emocionante en Uruguay, que las fans piden por vos. Este hombre tiene mucha data importante. Estás jugando la Copa Sindor. Mucha data importante. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Sentí que la vida tiene tantos problemas. ¿Cómo andas? ¿Se me canta un río? Pero no tiene que ver. ¿Qué es lo mismo? No, ¿qué tal? ¿Qué es lo mismo? Por eso no hay aquí. ¿Qué es lo mismo? Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que tomo mate a mi vez de hacer agruinar, ¿no? ¡Gracias! Bueno, gracias a todos los que vinieron en esta noche tan linda, ahora pasa muy bien, se ve la divertida, a pesar del frío, siempre entre todos podemos dar un poquito de calor, así que ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Otra marca amante, a tener mi puntito en mi vida, tócate. Puedo por volverte a ver, pero otra marca amante, a tener mi puntito en mi vida, tócate. Con la dedicación de mi vida, la ciudad de San Luis Agón y me cocinas. No me haces en la que por encima, conmigo hasta la centro de mi vida. No me haces en la que por encima, conmigo hasta la centro de mi vida. No me haces en la que por encima, conmigo hasta la centro de mi vida. Puedo por volverte a ver, pero otra marca amante, a tener mi puntito en mi vida, tócate. No me haces en la que por encima, conmigo hasta la centro de mi vida. Tócate. Puedo por volverte a ver, muero por llamarte amante, a tener mi puntito en mi vida. Tócate. 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 ¡Gracias! 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 Y en la tranquila de todo el mundo 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 Muchísimas gracias Y en la tranquila de todo el mundo 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 ¡Bravo! 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 ¡Aquí está! 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 Canciones de amor, bailando apenas Al compás tú y yo, viviéndonos Y viviéndonos, juntinos Y aquí a Biciéndonos, vamos a pasar La guerra, sobre si la vida La guerra, sobre si la vida Vamos a pasar La guerra, sobre si la vida La guerra, sobre si la vida La guerra, sobre si la vida Y aquí a Biciéndonos, vamos a pasar La guerra, sobre si la vida La guerra, sobre si la vida Vamos a pasar Vamos a pasar La guerra, sobre si la vida 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 No pasó nada La guerra, sobre si la vida 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 ¿Quieres hacer? ¿Quieres decir nada? ¿Quieres decir nada? ¿Quieres decir nada? ¿Quieres decir nada? Nico, Nico, gritan belloso, ¿viste? No puedo más, me detención No tiene agua el Javi, no, no es increíble Mirá cómo va a calentar En breve las luces de su casa No, no lo voy a decir Simplemente lo van a hacer porque Junto acá se dio una conexión de la vista Está empezando a aprender así como si fuese mi No, no lo voy a decir No, no lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Sí 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 Salga el cielo, me enviaste, sabemos que el camino es largo, atrás de él y dolor, hay unas marcas del pasado, hay tanta magia por vivir. O el camino que deseamos, y así sentir que todo puede ser como soñamos, y así sentir el abrigo de tus brazos que me calma. Nada más, que el sol iluminando, nada más, que tu cuerpo junto a mí, nada más, que tu mano acá te sea, y aclaro por esa vida con tu amor. ¡Gracias! 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 Así que no quiero escucharlos más con esas excusas que no sirven, esas excusas de que no poniendo cosas adelante, más importante que lo que uno quiere! Siempre preferimos optar por lo que quiere la sociedad, optar también por lo que quiere nuestra familia y nunca nos terminamos escuchando a nosotros mismos y ahí viene esos sueños rotos que uno cuando es adulto quizás dice me hubiese gustado hacer esto cuando uno es joven o adolescente dice no bueno me hubiese gustado hacer esto pero tengo que hacer lo otro así que realmente pero por si acaso aprovechemos siempre con felicidad y en esta canción tan linda que nos va a cantar es es una cosa así que bravo no quiero escuchar cantando y bailando y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!